Ante la crisis de legitimidad que enfrenta no sólo la presidencia de Enrique Peña Nieto, sino el Congreso de la Unión, este es el momento preciso para que en México se elabore una nueva constitución, advirtió el diputado federal del PRD Agustín Basave Benítez. El expresidente nacional del PRD dijo que la coyuntura es propicia, pues está próximo a cumplirse el centenario de la Carta Magna. Basave Benítez presentó la ponencia Vigencia de la Constitución, abismo entre norma y realidad, ante estudiantes del ITESO a invitación de la maestría en política y gestión pública. Yo diría que la mayoría de los juristas mexicanos hoy, al menos en corto, reconocen que esta constitución es ya disfuncional y que necesitamos una nueva Carta Magna. El problema, insisto, es de correlación de fuerzas en el Congreso porque la mayoría la tiene el PRI y el PRI está en contra de todos los cambios, digamos, progresistas para México. El politólogo y académico de la Universidad Iberoamericana subrayó que no sólo debe darse un cambio en la Constitución General, sino establecer un régimen parlamentario y dejar atrás el régimen presidencialista. La Carta Magna, agregó el especialista, tiene un vicio de origen, ya que hay un abismo entre el texto y la realidad. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.